La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' verte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche Piezas, nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas y así empiezas? Yo tengo un show pa' verte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el pole dance, este show estaba sola Con la cámara prendida, nos sentimos como posta Soy tu fan, por bombeado no hay fans Pa' que todos puedan ver lo rico que me comes Nuestra voz en 4K, en tu BMW Vamos al asiento de atrás, nos ponemos culple Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby ti para ti No salís de mi cabeza Besa, te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' verte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche Besas, nos desarmamos pieza por pieza Como terminas y al final Como terminas y así empiezas Yo tengo un show pa' verte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA Pa, 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 pa Cinco estrellas y al hotel Peciendo a estar en la suelda Nos fugamos GTA Pa, 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 pa Cinco estrellas y al hotel Peciendo a estar en la suelda Nos fugamos GTA Peciendo a estar en la suelda La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo Aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer Si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' verte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche Besas, nos desarmamos pieza por pieza Como terminas y así empiezas Yo tengo un show pa' verte en privado Si a vos te interesa Empezamos por él, por la cámara prendida Nos sentimos como por estar suelto fan Por bombeado no me van Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra voz en 4K En tu MWB Vamos al asiento de atrás Nos ponemos triple Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' verte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche Besas, nos desarmamos pieza por pieza Como terminas y así empiezas Yo tengo un show pa' verte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA La papaja Cinco estrellas y al hotel Me siento el teléfono Nos fugamos GTA La papaja Cinco estrellas y al hotel Me siento el teléfono Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel Cinco estrellas y al hotel La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te bajes conmigo Aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer Si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' verte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche Besas, nos desarmamos pieza por pieza Como terminas y así empiezas Yo tengo un show pa' verte en privado Si a vos te interesa Si a vos te interesa Empezamos por el pole dance Este show estaba sola Con la cámara prendida Nos sentimos como por estar Suelto fan Por bombear uno de fans Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra pose en 4K En tu PM y WP Vamos al asiento de atrás Nos ponemos triple Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' verte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche Besas, nos desarmamos pieza por pieza Como terminas y así empiezas Yo tengo un show pa' verte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel Pasen dos españoles Nos fugamos GTA Va' a jugar Cinco estrellas y al hotel Pasen dos españoles Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel Cinco estrellas y al hotel Empiezas de la Cácer En tu plan La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche Piezas, nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas y así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el pole dance, este show estaba sola Con la cámara prendida, nos sentimos como postas Suelto fall por bombeado un orifán Pa' que todos puedan ver lo rico que me comes Nuestra voz en 4K, en tu BMW Vamos al asiento de atrás, nos ponemos que play Nos fugamos GTA, cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea para ti No salís de mi cabeza, no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche Desarmamos, desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas y así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, no pongamos GTA, la papaja Cinco estrellas y al hermosa Cinco estrellas y al hotel Cinco estrellas y al hotel Cinco estrellas and felicitas La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo, aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche Besas, nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas? Ya se empieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el pole, en este show estaba sola Con la cámara prendida, nos sentimos como porza Suelto fan, por bombear uno de fans Pa' que todos puedan ver lo rico que me comes Nuestra voz en 4K, en tu PM y WP Vamos al asiento de atrás, nos ponemos triple Nos fugamos JT, cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea para ti No salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche Besas, nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas? Ya se empieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, nos fugamos JT, la papaja Cinco estrellas y al hotel La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas y así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el pole dance, este show estaba sola Con la cámara prendida, nos sentimos como por estar Suelto, falto, por bombeado, no hay pan Pa' que todos puedan ver lo rico que me comes Nuestra voz en 4K, en tu BMW Vamos al asiento de atrás, nos ponemos cumple Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas y así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo Aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer Si no salís de mi casa? Besa Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche Besas Nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas y así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Empezamos por el polán Si te show estaba sola Con la cámara prendida Nos sentimos como porn Si a vos te interesa Soy tu fan Por bombeado no me van Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra voz en 4K En tu BMW Vamos a la 100 de atrás Nos ponemos tu play Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche Besas Desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas y así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo Aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer Si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche Besas Nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas y así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Empezamos por el pole Si te show estaba sola Con la cámara prendida Nos sentimos como por estar Me la suelto falle Por bombeado un oliván Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra pose en 4K En tu PM y WP Vamos a la 100 de atrás Nos ponemos triplex Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salí de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche Besas Desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas y así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos que te la baja Cinco estrellas y al hotel Yo tengo un show pa' darte en privado ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Yeah. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.